Vamos a ver si aquí adentro hay. Hay unas que otras que hay en ese sitio, pero no entiendo. Pero bueno, ni peces. Poco a poco vamos. ¿Aquí hay algo? Así, pero no sé dónde. Según yo no sé dónde. Ahí vengo. Es el programa de Enigma. Los ladrillos, el metal y la pintura cubrieron las viejas heridas. Inyectamos sangre nueva en la ciudad. Vinieron grandes mentes y todos juraron cumplir nuestras promesas. Todos sabíamos que éramos nosotros los que debíamos arreglar esta ciudad. Y que la ciudad nos lo agradecería. No. 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 le sometían, empezó a gritar implorando perdón, piedad, pero no tuve ninguna. Me quedé mirando mientras los guardias le hacían papilla sobre el suelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que los accidentes tendrían que continuar. No, 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 no. No, 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 no. No me voy. Siempre me adelanto. Ah mira, ahí está, ahí está. Puedo pasar con sus piedras. Las esporas que inhala y destruye Kim y Istra. Porque se me dice algo mejor que isto. ¿Están ustedes ignorando lo que está pasando del antio de sus narices? Me niego a deponer el bienestar de las plantas al bienestar de las testores. Y por eso perderá. Están pasando más cosas que las que se imaginan. Todo está relacionado. es un reloj Opcionado desde joven con el libro de Lewis Crowe Alice en el país de las marías Heavistech ha hipnotizado experto Se refugió en la ilusión de ser la encarnación de uno de los personajes del libro El sombrero con su habilidad para hipnotizar El sombrero ha cometido muchos crímenes a menudo con una temática que gira alrededor del libro que le inspiró su amor por los sombreros y los tocados llegando incluso a implantar en sus sombreros chips de control mental para amplificar su poder hipnótico pero por encima de todos los tocados ansía tener la característica capucha de Batman y no detendrá ante nada para conseguir No me jodas No vi esta parte abajo ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Esto sí? ¿Cazaratas? Este sí no me acuerdo de este personaje Tras trabajar como auténtico cazador de ratas en Gotham Otis Flaming pronto empezó a usar su don natural una afinidad con las ratas y habilidad para controlarlas para meter diversos crímenes con el tiempo su control sobre estos bichos fue en aumento hasta llegar a amenazar a Gotham con un auténtico ejército de reedores encargados de muchas veces en Blackgate Blackgate es capaz de causar el mismo daño desde dentro de la cárcel que desde afuera usando sus fieles mascotas para enviar mensajes y transportar materiales por el laberinto de conductos de ventilación que soporte que se serpentea por la gigantesca prisión Ah mira el de Harvey Dent es fiscal de distrito Harvey Dent era uno de los mayores aliados de Batman en Gotham hasta que un criminal le lanzó ácido en la cara y le dejó una espantosa cicatriz y las heridas destruyendo su mente y renació como un maestro del crimen esquicioide obsesionado con la dualidad de su antiguo amuleto de la suerte de un dólar de plata trucado con las dos caras quedó dañado por el lado a causa de la agresión y Dent lo utiliza como reflejo de su fase medio de cifra desfigurada lanza la moneda para decidir la suerte de sus víctimas a pesar de que sus esfuerzos de Batman por reformar a su antiguo aliado Dent está consumido por su fijación con la suerte y sus crímenes están diseñados para demostrar su filosofía bipolar otro que Tomás ah bueno el de Tomás y Marta papás más ricos de todas Gotham bla 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 buenísimo lo más probable es que se ha quemado la gente no se ha caído a no me ha llegado ¿lo más probable es que se ha quemado? No importa. Vea. 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 No importa. Es este el que te digo. Esto es un homenaje a lo que ha dejado tras de si ese perro loco. En serio no me agarra ese. Ahí dice Mag-Dog. Dice. O sea. Es una referencia en lo entiendo o sea. Mira. Ahora. Me falta ese y este otro. La caché, la super seria. Que polilla, eso no es posible. No es el, pero es una referencia a ese tipo. A mi me falta el de hasta el final. Hola. Ahora para donde? Para aca, no? Ojalá. Debe estar por aquí. Debe estar por aquí. Debe estar por aquí. Este cual no leí. Espantapájaros? Si. Si, si, si. Bueno, ese no leí Batman. Creo que es evidente. Si no, luego lo leo. Ah, no leí. Este es el de la polilla. Drey Walker es un, es un delincuente menor que adaptó la identidad de Cameron Vance Clear. Un maestro del crimen que también se disfraza de superviviendo polilla asesina. Es un, eh, que, pistolero a sueldo para los ganas, ganas, que, gángsters en Gotham. Pero su ingenio arma, armamento incluyendo su pistola capullo no impide que Batman lo detenga. Es un hombre obeso y calvo que responde al alias de Juppie Duppie. Por supuesto, de nuevo, Juppie Dumbler está obsesionado con desmontar cosas y volverlas a montar. Al principio, sus delitos eran hurtos menores que desembocaban el pequeño objeto mecánico que ya no funcionaban debido a la incapacidad de Duppie para volver a montarlos correctamente. Muy pronto, su obsesión llegó al punto de provocar grandes catástrofes en Gotham. Los criminales de Dumpler, los crímenes de Dumpler también incluyen un siniestro intento de arreglar a su despiadada abuela desmembrada y luego intentando volver a montarla como si fuera Frankenstein. En Arkham, Arkham es un preso modélico, o sea, que es modelo, no entiendo, ya que su carácter callado y su imponente físico lo aíslan de la locura que lo rodea. Si quieren leer, nada más, no sé cuántas menos. Ok. Ok. Adiós.